Un saldo preliminar de dos muertos y al menos seis heridos, dejó el ataque a los clientes de un billar del municipio de Marquelia de la región Costa Chica de Guerrero. Autoridades de seguridad pública informaron que entre las víctimas se encuentra una mujer y un hombre, mismos que quedaron tendidos en el interior del negocio. Según los primeros datos del ataque, varios individuos provistos de armas largas, ingresaron al negocio y dispararon contra los presentes con el saldo antes descrito de los lesionados, que recibieron impactos en distintas partes del cuerpo. Se conoció que fueron trasladados a clínicas y hospitales de Ometepec y Copala para recibir atención médica. La zona fue acordonada por personal de distintas corporaciones policíacas, y se montó un dispositivo de seguridad en busca de los agresores, sin que al momento se tenga la confirmación de detenciones. Justicia detienen en Matamorosa el Panilo, presunto líder del cartel Golfo Política y la tribunal electoral confirma triunfo del pan en Monterrey.